¡Eh! ¿Qué onda pinches güeros? El tema de hoy es un tema que personalmente a mí me gusta bastante. Insultar. Pues en este video les vamos a presentar 7 insultos en el alemán y en el inglés y sus equivalentes en el español. Antes de comenzar, dos cosas más. Como son insultos, las expresiones en este video son bastante fuertes, entonces es obvio que no son 100% políticamente correctos. Sin embargo, hay que decir que los insultos que voy a mencionar a continuación son lengua callejera, o sea, son palabras feas, pero casi cada uno de nosotros las utiliza. Y claro, activen las pinches notificaciones, pues ya saben, la campanita que está al lado del botón que pone suscrito para que les llegue una notificación cada vez cuando nosotros subamos un nuevo video. Y ahora ya podemos empezar con el video. Número 1. En alemán decimos Arschloch. Otra vez. Arschloch. Y en inglés se dice Asshole. Otra vez. Asshole. Pues comenzamos con un insulto muy clásico en el inglés y el alemán. Y yo diría que es la palabra con la que empiezas a insultar a tus amigos cuando eres niño. Sin embargo, con eso no quiero decir que es un insulto suave, pero para entender mejor, imagínense la siguiente situación. ¿Puedo jugar con tu pelota? No, es la mía. Pero tú no la necesitas ahora. Pero tú vas a romperla. Tu ojo de culo. Entonces el primer insulto Arschloch o Eshole significa literalmente ojo de culo, pues de hecho creo que nunca he escuchado esta expresión en el español. Si algunos de ustedes sí la utilizan, pónganlo en los comentarios. Sin embargo, estoy bastante seguro que no es así. Pienso que lo que más o menos podría ser un equivalente en el español para expresar lo mismo es el insulto cabrón. O sea, en una escala de 0 a 10 que expresa la severidad del insulto, Arschloch o también Eshole sería un 3. Entonces creo que cabrón es un equivalente adecuado. Número 2. En alemán, trottel. Otra vez, trottel. Que en inglés es más o menos idiot. Otra vez, idiot. Un trottel o idiot generalmente describe a una persona no tan lista, que se porta un poquito torpe, dice cosas tontas, etc. Entonces, ¿cómo se llamaría una persona con esas características en el español? Hola, ¿ya me conocen? Me llamo pendejito y les quiero enseñar algo. Eso es mi cepillo de dientes. Funciona muy bien y lo encontré en el baño. Chequen eso. Es lo mejor. Y siempre lo pongo al lado donde hago popo. Bueno, gracias pendejito. Entonces, el insulto obviamente es pendejo. No estoy 100% seguro, pero me dijeron que en algunas regiones se dice pendejo para decir feo público. ¿Eso es cierto? Por favor, pónganlo abajo en los comentarios. Pues pendejo sobre todo se utiliza en México. Sin embargo, en otros países hispanohablantes se dice otras cosas para describir a un verdadero trottel. Por ejemplo, en España se dice gilipollas. Y creo que en Chile nuestro querido pendejito se llamaría chunchito. Bueno, aún falta la clasificación en nuestra escala. Pues yo diría que trottel o idiot o pendejo no es tan grave, entonces le daría un dos. ¿Qué dicen ustedes? Número 3. Miskeboot. Otra vez. Miskeboot. De hecho, no existe un equivalente en el inglés, entonces lo más cercano sería monster o freak. Bueno, Miskeboot es uno de estos insultos que se dice sin reflejar su verdadero sentido, ya que literalmente describe una persona malparida. Pero cuando lo usas no quieres decir esto, sino solo te refieres a las malas características de la persona a la que insultas. Creo que en el español hay un equivalente que se usa en Colombia, pues esto noté viendo una serie de Netflix. El insulto de que estoy hablando es malparido. ¿Conocen este insulto? Si es así, pónganlo abajo en los comentarios. En nuestra escala de severidad definitivamente es uno de los insultos más graves. Y por eso es un... pues yo diría un 8. Número 4. Así. Otra vez. Así. Y en inglés sería... Bueno, en los Estados Unidos dicen redneck, en Irlanda dicen knockers, y en general existe un montón de expresiones para este tipo de personas. ¿Ya pueden adivinar el equivalente en su país? Bueno, les voy a dar otra pista. En Alemania un Aziz se viste así. Caros, mujeres, cerveza. Generalmente se visten de una manera bien rara, molestan a todos que están en su alrededor, no se bañan muy seguido y no suelen tener mucha cultura. Entonces lo que son los Aziz en Alemania son en México los... Exacto, los knackers. De hecho me pregunté y sigo preguntándome por qué existe este fenómeno en todo el mundo y por qué se comportan igual en todos los lados. ¿Por qué? Si saben la respuesta, por favor, pónganla en los comentarios. Abajo. Ah, casi lo olvidó. La escala de seriedad del insulto. Pues Aziz, redneck, knacko recibe un... Cuatro. Y ahora seguimos con el próximo insulto. Número cinco, schlamper. Otra vez, schlamper. Que en inglés, pero no solo en inglés, sino también en muchos otros países, es bitch. Bueno, este insulto es el primero en este video que normalmente solo se dice a mujeres y por eso también se lo considera como un término sexista. O sea, es que con este insulto se refiere a mujeres fáciles. Sin embargo, no solo los hombres usan esa expresión para denigrar a las mujeres o insultar a sus exnovias, sino también a algunas mujeres que quieren diferenciarse de otras. Por el otro lado, hay algunas mujeres que dicen bitch a sus amigas de cariño, como hombres a veces dicen cabrón a sus amigos. Entonces pienso que es obvio de qué insulto estoy hablando, sobre todo porque la expresión inglesa bitch es más o menos internacional, pues schlamper traducido al español es puta. Creo que como la palabra bitch en el inglés, la palabra puta en el español tiene fama mundial como insulto. Un dato curioso, en España la expresión de puta madre significa que algo es muy bueno. Joder tío, la zorza está súper rica, de puta madre. Ni modo, en nuestra escala de insultos, schlamper, bitch y puta son un 5 de 10. ¿Ustedes qué opinan? Número 6. Vixa. Otra vez, Vixa. Que en inglés significa huenca. Bueno, por lo menos en Gran Bretaña. En los Estados Unidos, un huenca sería un jerk. Literalmente, Vixa en el alemán o huenca en el inglés es una persona que se masturba. Sin embargo, se utiliza esta palabra en muchísimas ocasiones para insultar. Por ejemplo, si tú manejas tu carro y alguien te quita la preferencia y tú estás bastante enojado. En Alemania dirías, Edo scheiß Vixa. Y en Escocia dirías, Yo bloody winker. Entonces la palabra en el español es pajero. Sin embargo, creo que no es tan familiar en su idioma. Es que solo lo he escuchado en el intro de los videos de Mujer Luna Bella. Eh, pues, normalmente no los veo. Solo una o dos veces. Además, hay una historia bastante curiosa y chistosa acerca de esta palabra. La marca de caros japonesa Mitsubishi tiene varios modelos que venden en casi todo el mundo. Bueno, estos modelos también suelen tener el mismo nombre en todos los idiomas y por eso el nombre sobre todo tiene que ser fácil de pronunciar en varias lenguas. Los nombres normalmente no deberían tener sentido o un sentido neutral ya que se utiliza en muchos diferentes países. Pues, en este caso, el nombre sí tuvo sentido en un idioma que lamentablemente no fue positivo ni neutral. Realmente a alguien se le ocurrió llamar el nuevo modelo pajero. Excelente trabajo. Cuando lanzaron el modelo en España, algunos locales notaron el nombre un poco extraño, así que Mitsubishi tuvo que cambiarlo después. Sin embargo, solo lo cambiaron en países hispanohablantes. Por eso, hasta hoy en día hay muchos pajeros en las calles de mi país. A ver, regresamos a nuestra escala. Yo diría que los insultos vixa, huenca y pajero son un 6, aunque casi nunca lo escuchas en el español. Número 7. Bueno, un huenzón en el alemán y un son of a bitch en el inglés literalmente es, pues, un hijo de una mujer que gana su dinero con, digamos, ciertos servicios físicos. Lo que es interesante es la diferencia en la severidad en los ambos idiomas. Mientras que en el inglés es bastante común y hasta buenos amigos se llaman así en frases como, por ejemplo, Man, you stupid son of a bitch, you did it again. La severidad en Alemania es algo diferente. Para explicarlo, les voy a contar de una noche con mis amigos. Estuvimos en el mercado de Navidad, tomamos unos vinos calientes y todo estaba chido. Después de unas chelas más en un antro, todos estuvimos bien pelos y decidimos ir afuera y como era invierno en Alemania, hacía un chingo de frío. De repente, dos de mis amigos empezaron a pelearse un poquito, sin embargo, no en serio. Ni obstante, uno de mis amigos dijo huenca a otro y él directamente se quitó su pullover y su playera y empezó a gritar. Yo y mis otros amigos tuvieron que separar a los dos porque realmente se querían agarrar a golpes. Bueno, eso muestra la severidad de este insulto en nuestro país. Entonces, creo que es obvio de qué equivalente en el español estoy hablando hijo de puta. En el idioma español hay algunas variaciones de este insulto, como por ejemplo en México, hijo de la chingada. Y también hay diferencias en la severidad en los diferentes países hispanohablantes, ya que creo que en algunas partes de Colombia se utiliza hijo de puta para los amigos. Pues en nuestra escala de severidad del insulto, la expresión alemana Hurensohn definitivamente es un 10, mientras que Sanovich solo llega a un 3 y hijo de puta a un 7. ¿Ustedes están de acuerdo con mi evaluación? Si quieres ver las diferencias más importantes entre el español latino y el español de España, haz clic aquí. Y aquí está muy chingón. Y si quieres ver como Yan, Mo y yo tomamos un chingo de tequila en tequila con nuestro amigo Saul Soltero, haz clic aquí. Está bien chistoso. Síguenos en el Instagram y en el Facebook, y claro que sí, en nuestras cuentas personales de Instagram, que están todas abajo en la descripción. Si te gustó la música, también checa la descripción, ahí encontrarás una lista con todos los títulos. Activa las pinches notificaciones y suscríbete por si aún no estás suscrito. Nosotros nos vemos muy pronto. Chao, chis, agur, bye. Chao, chis, agur, bye.